Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, quiero saber cuántos de vosotros habéis de verdad aplicado o implementado un modelo de Machine Learning alguna vez. Levantad la mano. En esta charla vamos a centrarnos en el Transfer Learning, pero vamos a introducir los conceptos básicos de cara a implementarlo. Así que los primeros 10 minutos para los que tengáis mucha experiencia no os aburráis, que después vamos a profundizar en el tema. Aunque vamos a introducir el Machine Learning y el Deep Learning. Y he estado en varias charlas en este evento, que la verdad agradecer que ha estado muy bien y un placer poder estar aquí dándola. Han mencionado el Transfer Learning. Nosotros vamos a intentar explicar en qué funciona y lo más importante es que es útil. Y es útil a la hora de resolver problemas en proyectos reales. Hay que tener en cuenta que eso es lo más importante y la idea es que sea un overview y que nos quedemos un poco con cómo se puede aplicar. En particular para NLP y Computer Vision. Un poco sobre nosotros dos. Somos matemáticos de la Complutense, consultores data scientists en Kernel Analytics, que de hecho hemos tenido un stand aquí. Cualquier cosa cuando acabe la charla nos podéis preguntar. Y nada, esta foto es en los Kaggle Days, donde parece que estoy enamorado de él. Bueno, bien, pues ¿qué es el Machine Learning? Los humanos aprendemos de la experiencia, ¿no? Las máquinas no pueden hacer lo mismo. A veces intentamos escribir código en un ordenador, generalmente secuencial, ¿no? Con condiciones, con loops, para que ellos intenten, las máquinas, intenten imitar nuestro comportamiento. ¿Qué pasa? Que muchas veces no es fácil describir las reglas por las que concedemos un crédito o por las que concluimos que en una foto hay o no un gato, ¿no? Alguien se imagina escribiendo un código que dijera a un ordenador, oye, mira, aquí hay un gato cuando pasan estas condiciones y aquí cuando no, ¿no? Dados los píxeles en bruto, es difícil. Entonces intentamos, en vez de aprender de la experiencia, las máquinas intentamos que puedan aprender de los datos. Les entregamos una millonada de ejemplos, ya sea de por qué he concedido o no un crédito o de si en esta foto hay un gato o no, e intentamos que ellas aprendan por ejemplos, ¿vale? En particular, ¿el Machine Learning qué hace? Ahora entraremos, a la hora de esta charla, os comentaremos algunas cositas más en detalle para que lo entendáis desde cero y en algunas las pasaremos por encima porque no podemos entrar en todo detalle. Pero que sepamos que en Machine Learning yo tengo un conjunto de datos y propongo una solución, monto una arquitectura. Si me viene pasado un mes otro conjunto de datos para otro problema, pues me monto otra arquitectura. Intentamos, al igual que los humanos reutilizamos nuestro conocimiento y yo sí sé conducir un coche, espero en cinco años saber conducir un camión sin el aprendizaje que lo primero implicó, pues intentamos utilizar el Transfer Learning para lo mismo, ¿vale? Para reutilizar lo que aprendimos resolviendo un problema. Andrew Ng, que algunos lo conoceréis, uno de los iconos del Machine Learning, dice, after supervised learning, transfer learning will be the next driver of machine learning commercial success. Es decir, las empresas que quieran estar al día y ser punteras en el mundo del Machine Learning deben saber heredar el conocimiento adquirido y sobre todo hacer estas cosas de forma mucho más eficiente, que es lo que veremos que nos permite el Transfer Learning. Bueno, partiendo de la idea de Machine Learning, dentro de ello hay distintos tipos de aprendizaje. El más obvio es el, bueno, el que más se está utilizando en el 90% de los problemas que se resuelven en la industria es el supervisado, donde básicamente lo que intentas encontrar es, dado un conjunto de variables A, encontrar una función que lo lleve a B, mapear A a B. Esto a nivel cualitativo, unos ejemplos, sería dado un email, saber si es spam o no, dado un audio, poder transcribirlo a texto, que eso sería speech recognition, dado un texto en inglés, llevarlo al chino, que sería machine translation, y estos son ejemplos de aprendizaje supervisado, donde básicamente es buscar una función que te mapee A a B. Hay una regla, un poco un rule of thumb, que es, si tarda menos de tres segundos un humano en hacer ese mapeo, es que un ordenador también lo pueda hacer, un algoritmo es capaz de hacerlo y merece la pena intentar implementarlo para automatizar esa decisión. Y lo que tiene de especial el aprendizaje supervisado es que necesitamos datos etiquetados. ¿Cómo podemos conseguir datos etiquetados? Pues tres maneras serían, primero, etiquetándolos o pagando algún servicio que nos lo etiquete, como tener imágenes de perro o gato, podemos un humano dedicarle tiempo a etiquetar suficientes ejemplos para que después aprenda la máquina. Después es verlo de manera natural, como podría pasar en una página web, en el caso de si ha clicado o no en la oferta, eso de manera natural nos va a informar sobre datos etiquetados, qué es un éxito y qué es un fracaso, y qué ha derivado en el éxito o el fracaso. Otro ejemplo sería una empresa de manufacturación, donde se te rompe una máquina, en ese momento tienes la información sobre esa máquina, y entonces de manera automática vas teniendo máquinas que funcionan, máquinas que no, y las variables que han llevado a eso. Y por último sería descargarlo de páginas webs. Actualmente hay infinitos datasets, hay muchísimos datasets donde tú puedes entrenar tus modelos y quizás te ayuden esos datasets a resolver tu problema, en tu problema real. Dentro del aprendizaje supervisado habría clasificación y regresión. Primero vamos con la clasificación. La clasificación, esta variable B que quiero predecir es cualitativa. Un ejemplo de problema sería esta competición de Kaggle, donde lo que quiero es saber si un cliente va a devolver un préstamo, si sí o si no. Eso sería un problema de clasificación. Y por lo tanto tu modelo lo que te da es una probabilidad, te da una probabilidad de que eso ocurra, y hay métricas especiales para este tipo de problemas. Que en función de cuál sea tu métrica de éxito, como quieras describir cómo lo hace bien tu algoritmo, sería por ejemplo el AUC, el ACURACY, depende de cuál sea tu objetivo. Y después estaría regresión, donde en este caso está otra competición de Kaggle, donde quieres predecir qué vale una casa. En este caso la variable B es continua, es una variable continua que es lo que indica que es un problema de regresión. Y entonces, dadas un conjunto de variables sobre una casa, lo que quieres saber es su precio. Además, hay unas métricas especiales para este tipo de problemas, que son distintos al problema de clasificación, y que ya digo, en función de cuál sea tu objetivo, pues tendrás que tener en cuenta cuál utilizar y cuál no, cuál quieres que tu algoritmo minimice o maximice. A los que sabéis un poco de Machine Learning, pues os aguantáis esta vez, es que un evento de este tipo tan variopinto hace falta a todos los públicos. Vale, pues por otro lado hay otro tipo de problemas, por ejemplo, imaginaos que queremos identificar comprobadores similares en el supermercado, imaginaros que queremos agrupar jugadores de fútbol parecidos o que queremos señalar estaciones de Bicimad para los de Madrid, las bicis eléctricas semejantes, ¿no? Es decir, hay problemas en las que no tenemos una variable a predecir, ¿no? Son datos no etiquetados, pero queremos agrupar los elementos por características similares, ¿no? Esto nos puede servir también para problemas en los que hay que predecir algo y queremos crear variables nuevas y que sean ricas en información o que sean capaces de separar las clases que pretendo predecir. ¿Dificultades que nos encontramos? Pues, ¿cuál es la distancia entre dos elementos? Es decir, que dos jugadores de fútbol sean más parecidos, es más importante que corran lo mismo o que metan los mismos goles para decir que son más parecidos, ¿no? Esto es algo que son reglas expertas que tenemos que dar nosotros. Y elegir el número de grupos o clústeres, ¿no? Aunque haya trabajado, a veces no viene predefinido y en cuántos tipos de estaciones de Bicimad hay en Madrid. Pues no es una cosa que a lo mejor podemos responder después de mirar los datos y que no hay una única solución, ¿vale? Esto es el aprendizaje supervisado y no supervisado, ¿vale? Que hablábamos de eso, el aprendizaje supervisado y no supervisado. Vale, seguimos. ¿Qué pasa? Que hay otros problemas más difíciles. Es decir, bueno, hay problemas de estos que es difícil que un algoritmo de Machine Learning clásico pues trate con estos problemas. Por ejemplo, ¿cuántas personas hay en esta foto? Aquí tenemos un dato en bruto, a lo mejor de 200 por 200. Son 40.000 datos de entrada. ¿Qué variables definimos transformaciones de esta imagen? O, ¿existe un tumor en estos pulmones? Es una pregunta importante. Tradúceme esta frase. O, ¿qué género musical tiene esta canción? Dame el porcentaje, si es que existe tal cosa. Pero bueno, digamos que igual que un humano puede etiquetar canciones, pues venga, enseñemos a una máquina que nos diga cuánto de cada tiene. ¿Son los comentarios de mi artículo en Amazon positivos o negativos? Parece complicado, ¿no? Claro que hay técnicas, hablaremos de las clásicas y de las cuánticas, de las nuevas que hay ahora, no cuánticas. Y speech to text es otro problema, ¿no? Tengo un texto dado, un audio, espectrogram, y quiero que me devuelva el texto. Entonces, estos son problemas difíciles para el Machine Learning clásico. Entonces, ¿qué es lo que viene a nuestra ayuda aquí? El Deep Learning. Hemos todos oído hablar del Deep Learning. Bien, el Deep Learning, el ingrediente fundamental, ahora veremos también por qué es muy útil, es la red neuronal. Vamos a empezar con esto, ¿vale? Imaginemos que tenemos ciertas variables x1, x2, x3 y una salida y. Pues nuestro objetivo es, si nos dan mil ejemplos de cosas con tres variables, y que, por ejemplo, cuántos hijos tienes, cuánto dinero y cuánto viajas al año, y si te doy o no un crédito, pues lo que pretendo es aprender los pesos W1, W2 y W3, que mejor me definen esta, y que sean capaces de generalizar a nuevos clientes que me vengan, ¿no? Pero el objetivo siempre es aprender unos pesos en Machine Learning, ¿vale? Esta es una capa muy pequeñita, es una red muy pequeñita, donde solo los datos que son linealmente separables estarán bien clasificados, ¿no? O regresionados. El Deep Learning, Deep de redes neuronales profundas, pues tiene más capas, de forma que nos permite aprender relaciones más complejas, ¿no? Relaciones no lineales, y ahora veremos cuál es el trade-off entre tener muchas capas y tener muchos o pocos datos, ¿vale? Vale. ¿Qué tiene de diferencial el Deep Learning respecto al Machine Learning tradicional? Si nos fijamos, todos estos problemas que hemos visto antes, los datos son no estructurados, es decir, las imágenes, el texto y el audio son datos que no vienen como en un tablón, en una tabla clásica, por lo tanto, los algoritmos de Deep Learning para este tipo de problemas funcionan muy bien. Funcionan muy bien y se han probado que tienen los mejores resultados. Además, si nos fijamos en este gráfico, donde en el eje de las X es la cantidad de datos y en el eje de las Y es la performance de los modelos, si miramos el Machine Learning tradicional, los antiguos algoritmos, los algoritmos de toda la vida, la precisión, conforme aumentamos el número de datos, se estanca. Llega a un punto al cual no es capaz de aprender más. En cambio, el Deep Learning, como cada vez puedes poner más capas, cada vez puedes poner más pesos en la red, siempre puedes, conforme más datos tienes, aprender relaciones más complejas hasta encontrar qué deriva y qué lleva A, B en el aprendizaje supervisado. Además, teóricamente, el Deep Learning puede aproximar cualquier función. Si existe una relación entre A y B, por muy compleja que sea, en teoría, con una red muy profunda, serías capaz de aprenderla y entrenando esa red. Además, otra ventaja que tiene es si quieres entrenar algo online. ¿A qué me refiero con entrenar algo online? Que tú has entrenado tu modelo con tus datos, pero de repente, en tu página web, tienes más datos con los que puedes entrenar. Pues te permite, en vez de entrenar desde cero la red, se llama Warm Start, que es empezar ya con la red entrenada y dar unos pasos. Decirle, ya has aprendido, pues sobre estos nuevos datos aprende un poco más. Y eso, la verdad, que es una ventaja bastante competitiva a la hora de tener un modelo en producción para poder entrenar la red de manera continua. Además, el Deep Learning te permite, antiguamente, o se seguirá a día de hoy también, pero muchas veces necesitas expertos que te hagan un preprocesado muy complejo sobre los datos de cara a tu problema. Por ejemplo, en el caso de una imagen, necesitas personas que sean expertas en Computer Vision y te definan unas variables que sean importantes a la hora de montarte tu clasificador. Con el Deep Learning, con suficientes datos, tu modelo es capaz de hacer este Feature Engineering de manera automática. Es decir, te ahorras este proceso y permites que el propio algoritmo, con suficientes datos, aprenda cuáles son las variables importantes. Esto es una cosa diferencial. ¿En qué cae este esfuerzo? Cae en el ordenador. Bueno, el coste computacional de las redes neuronales es mucho más alto. Y, de hecho, hoy en día se está creando hardware específico para que funcionen mejor estas redes, como podrían ser las GPUs o las TPUs. Eso que decía Pablo, antes de pasar con Computer Vision, es muy interesante. Ya desde las redes neuronales existen los modelos desde los 50 a los 60, el perceptron, el concepto teórico ya existe hace tiempo, no ha sido hasta los últimos años que hemos podido entrenarlas. ¿Y por qué se usan las Graphical Processing Units? Esta como curiosidad, para el que no lo sepa, digamos que los videojuegos normalmente, tú tienes un tensor, lo que es un escenario que puede estar en tres o cuatro dimensiones, y tú cuando miras en una dirección del escenario proyectas de alguna manera. Haces un producto de matrices que dice, oye, cuando tú este escenario definido globalmente lo miras en esta dirección local, pues te lo proyecto. De manera que son productos matriciales que aplican fenomenal para estos casos, porque tenemos 200 variables o 2.000 o 2.000 millones en el caso de una imagen grande que se multiplica matricialmente vector dot product por un vector de pesos, y eso hace repetidamente la leche, y por eso envidia ha subido para arriba. Entonces, como os hemos dicho, vamos a hablar de aplicaciones de Transfer Learning, aunque no hemos entrado en visión artificial y Natural Language Processing. ¿Qué tipo de problemas queremos resolver con imágenes? Pues ver si hay un gato o no en una foto, ver dónde está el gato en una foto, detectame todos los objetos que yo te he prescrito, por ejemplo, gatos, perros y pájaros, te he entrenado para eso, pues quiero que me hagas lo mismo, o detectame las siluetas de otra serie de objetos que yo te he prescrito en las clases. Estos son problemas típicos. Vale, entonces, vamos a ver, aquí... No, ¿a esta? ¿Es esta? Vale, aquí hay unas redes especiales, bueno, digamos que no es la red que hemos visto antes, sino que es una red de una arquitectura que intenta imitar a la visión. ¿Vale? ¿Qué pretendemos con una red de una oral que vea imágenes? Pues que haya invariantes traslacionales, es decir, que el gato me dé igual que esté aquí a la derecha que aquí a la izquierda, ¿no? Que aprendan patrones locales, es decir, si yo entreno a una red para que vea gatos, me da igual que haya un helicóptero y cuatro flores y un autobús, que si él encuentra un gato en una parte de la imagen, no pese globalmente toda la foto y se sepa quedar si lo identifica en una zona, ¿no? Aprendan patrones locales y, bueno, y vamos a compartir parámetros. Imaginaos, como decía antes, una foto, 200 por 200, 40.000, 40.000 cosas y 40.000 pesos. Composicionalmente es una barbaridad y además no va a ser útil. Y puedo entonces inventarme, ahora veremos cómo, filtros que compartan parámetros. ¿Vale? Pásame, Pablo. Sí, sí. Por ejemplo, aquí habrá muchos ingenieros y sabemos que a una imagen le podemos pasar un filtro y así detectar algunas características. Por ejemplo, existen siluetas muy anchas o hay muchas rectas horizontales o verticales o hay un brillo muy grande en una zona de la imagen. Eso todo podemos pasar kernels, ¿no? Convolerlos con la imagen y ver lo que ocurre. Lo bueno de una red convolucional es que va a aprender precisamente cuáles son los filtros apropiados para el problema que yo quiero resolver, ¿no? No tengo que decírselos y después de ver un montón de imágenes aprenderá que para ciertos problemas unos filtros van mejor y que para otros van otros. Por tanto, cuando yo me monto una red neuronal convolucional solo tengo que prescribir la arquitectura de la red. ¿Vale? Que me dice, oye, en esta primera capa ponme 50 filtros de 3x3, bla, bla, bla. Y para que veáis un ejemplo de Enkeras sería esto. Pues tengo unas capas convolucionales, otras que me hacen reducción del pooling, no me hace reducción de la, bueno, de la imagen. Dropout, bueno, para que veáis que basta prescribir la arquitectura, eso es lo importante. Y aquí son el número total de parámetros a entrenar, ¿no? Medio millón, que es grande pero no es gigantesco como podría haber sido con un approach un poco inocente, ¿no? Vale. Las redes, ¿qué hacen? Lo bueno que hacen las redes, tenemos aquí las primeras capas, aprenden patrones muy comunes a las imágenes o de bajo nivel, ¿no? Pues como pueden ser líneas horizontales, líneas verticales, sombras. En las siguientes capas se van especializando para diferenciar entre unos objetos y otros y se activan unas neuronas u otras según el dato que le metamos de entrenamiento y son capaces al final las combinaciones, ¿no? Digamos, las combinaciones de filtros de la primera capa, la segunda y la tercera, puede detectar ya hasta formas de narices, de caras, de coches, de elefantes. ¿Vale? Bueno, para entender un poco la historia del Transfer Learning, hay que entender qué es el IMSS Net Challenge. El IMSS Net Challenge es un conjunto de datos enorme donde hay 1,2 millones de entrenamiento y 10.000 de test donde engloban 1.000 objetos diferentes, 1.000 clases diferentes. Es un problema de clasificación. Y por lo tanto, englobaría lo que se podría decir que es un approach que significaría ver. Porque si eres capaz de detectar que hay estos 1.000 clases dentro de este dataset enorme, quiere decir que tu algoritmo es capaz de detectar formas. Y por lo tanto, este challenge permitió el desarrollo de las redes convolucionales que se han visto útiles y se han demostrado útiles para Computer Vision. Para ver un poco a nivel de cómo se ha hecho en este challenge, en los últimos años, si se ve en 2011, había un 26... En el eje de las X son los distintos años y distintas arquitecturas de redes. Bueno, la primera no es una red. Y en el eje de las X, el error. ¿Vale? Y por lo tanto, se ve cómo en los últimos años, gracias a este dataset, se han ido creando mejores redes, se han ido creando mejores algoritmos que consiguiesen menor error. De hecho, a partir de 2014, bueno, cuando de 2014 a 2015, se consiguió un error sobrehumano. Es decir, ya es capaz, en este problema, de hacer lo mejor un algoritmo que un humano. Y Mishnes, digamos que es un estándar contra el que comparar tu red. Tú te montas una red súper buena, pues a ver qué tal lo hace en este conjunto de test. Hoy en día, este challenge es más difícil y no solo tienes que detectar las clases, sino que tienes que detectar dónde está cada una de las clases. Se ha ido complicando para retar a los investigadores que se siga avanzando en algoritmos. Bueno, y un problema grande que nos atañe bastante en el transfer learning, lo conoceréis, es el overfitting. Imaginaros, para el que no y para el que sí también le gusta, porque esto siempre gusta, tenemos en azul nada más los puntitos, las horas de estudio y la nota que han sacado ciertos alumnos. Cada punto es un alumno, lo que ha estudiado y la nota que ha sacado. Claro, yo quiero hacerme algo, un modelo, ¿no?, que yo estime, según las horas de estudio que he dedicado, qué nota voy a sacar. Claro, me puede venir alguien muy listo y decirme, mira, pues yo te ajusto este polinomio de grado 7 en verde que te clava la nota que vas a sacar en función de las horas que has estudiado. Evidentemente esto no generaliza bien, ¿no? Un estudiante que haya tenido 18 horas va a tener una nota alta, uno que tenga 20 aquí baja. No es bueno, ¿no? Es mucho mejor hacer una regresión lineal, es decir, es un modelo más simple con menos parámetros que aprender, pero que va a generalizar mejor cuando veamos datos desconocidos, ¿no? Digamos que lo contrario es aprenderse los datos de memoria, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos para antes este problema? Pues un data scientist equilibrado, es decir, que sea consciente de que si tengo muchos datos me puedo hacer una red de una hora muy profunda con muchos pesos que entrenar, mientras que si tengo pocos datos no puedo hacer una red muy grande. ¿Vale? Esto lo resumimos en el próximo diagrama, que es lo siguiente. Si tengo muchos datos me puedo permitir una red compleja, es decir, muchos parámetros que entrenar, y tendré una gran precisión. Si tengo, en cambio, pocos datos, querer hacer una red compleja hará que mis pesos se adapten demasiado a mi dataset de entrenamiento, que se aprendan de memoria las imágenes de gatos y de no gatos, ¿verdad? Y, por tanto, tendría, es un problema grande, no generalizará bien. Con pocos datos me puedo permitir una red simple, lo que implicará una baja precisión. Entonces, ¿no puedo hacer algo, si yo me he entrenado un modelo que detecta gatos con un millón de fotos y ahora tengo mil fotos de lobos nada más, no he aprendido algo de lo que es la visión, como una casi cualquier problema de la visión que pueda reutilizar para reconocer lobos en mis imágenes? Pues, claro que puedo, y este es un poco el objetivo del Transfer Learning. Tenemos, gracias al ImageNet, tenemos varias redes que se han demostrado exitosas en ese problema. ¿Vale? Es un problema muy complejo, donde hay muchos tipos de objetos, y esas redes las tenemos entrenadas, y funcionan muy bien. ¿Qué vamos a hacer para hacer Transfer Learning? En el caso de que nuestro problema tenga pocos datos, nuestro problema tenga pocos datos, lo que hacemos es utilizar la red como feature extractor. Para que nos entendamos es, en vez de utilizar la imagen de lobos, lo que hacemos es utilizar la red que ya estaba entrenada para el otro problema y pasar la imagen a un vector, que es una capa de esta red. O sea, pasamos de la imagen a un vector. Este vector es rico en información. O sea, este vector al final es un vector de números que te describe bien la imagen. Y sobre este vector, lo que hacemos es aplicar un modelo lineal, un modelo sencillo, porque al tener pocos datos, vamos a hacer overfitting si hacemos un modelo complejo. Entonces, lo que utilizamos es la red para obtener este vector, que ya pasa a ser nuestra imagen, y sobre ella hacemos un modelo sencillo. Esto se ha demostrado que obtienes mejores resultados que entre una red desde cero, además de que si tienes pocos datos, vas a caer en el overfitting. En cambio, este vector describe bien lo que es una imagen. ¿De acuerdo? Además, a la hora de qué capa coger, cómo escoger este vector, en el caso de que se parezca mucho a tu problema, podrás coger una capa del final, que como hemos visto, como ha dicho Manuel, es más específica de tu problema, podías ver caras incluso en las últimas capas. En cambio, si tu problema es muy diferente al ImageNet en global, podrías coger una capa del principio, que son features más genéricas, más de bajo nivel. Entonces, esto sería un caso, en el caso de que tienes pocos datos, feature extractor. Ahora, ¿qué ocurre? Si tienes muchos datos, te interesa montarte una red desde cero. ¿No te interesaría, a lo mejor, no reinventar la rueda y partir de algo que ya funciona o que ya ha funcionado en otros problemas? Pues sí. Si tienes un problema en el cual tienes muchos datos, lo que puedes hacer es fine-tuning. Fine-tuning, ¿qué significa? Coges una red ya pre-entrenada para ImageNet y lo que haces es partir de esos pesos. Esos pesos son tu punto inicial. Y lo que haces es mejorar esa red para tu problema, que eso implicaría cambiar la última capa y ya decidir si la entrenas entera o entrenas parte de ella. Eso en función de cómo de parecido es tu problema al ImageNet, necesitarás entrenarla completa o entrenar solamente el final y también en función de cuántos datos tengas. Pero esto se le llama fine-tuning. Hay que tener en cuenta que esto, aunque parezca de primera, es un poco complejo, las librerías que hay actualmente, como por ejemplo Keras, te permite esto hacerlo en pocas líneas de código. O sea, no hay que asustarse en ese sentido de que hacer esto puede ser hasta más sencillo que montar... bueno, puede no, seguro que es más sencillo que montarte una red desde cero. O sea, vas a dedicarle menos tiempo y además vas a obtener mejores resultados. Vas a partir de una solución que ya ha funcionado bien para ImageNet y vas a aplicarla a tu problema. Va a ser el punto inicial de tu problema, donde vas a ganar en resultados. Además, como hemos visto antes, sabemos cada parte de una red convolucional. El principio son Edge, el segundo serían ya más Formas y lo último serían High Level Features. Esto te tiene que ayudar a la hora de hacer fine-tuning sobre la red entera para tu problema de muchos datos. Normalmente, lo del final sí lo tienes que entrenar mucho. De hecho, la última capa la tienes que cambiar porque ya es algo específico que quieres que se aprenda para tu problema. Pero quizás el principio de la red, que es algo súper genérico, a la hora de ver la imagen, esas capas las puedes dejar free, se llama, donde las dejas sin entrenar. Y por lo tanto, decides cuánto hay un trade-off, de cuánto entreno, sobre cuánto hago fine-tuning. Claro, cada píldora de estas, me parece que es una capa convolucional. Luego, ahí tenemos miles, millones de pesos. Por tanto, es absurdo inicializarla a pesos random y que se entrenen con nuestros datos. Mejor partir efectivamente de los que ya hay y retocarlos un poquito para nuestro problema. Y ahora para ver a nivel práctico cómo ayuda esto a hacer Transfer Learning. En el caso de la competición Gatub vs. Perros de Kaggle, hace cuatro años el estado del arte era hacer un 80%, clasificar bien un 80% de los datos. Hoy en día, cuatro años después, esto es código de FastEye, si utilizas Transfer Learning en segundos, eres capaz de conseguir un 98% de precisión. O sea, siendo el estado del arte hace cuatro años un 80%, ahora haciendo Transfer Learning en segundos, con una red pre-entrenada, consigues un 98% de precisión. Pensadlo a nivel práctico, en un problema real, cuánto puedes ganar, incluso en tiempo y ya digo en precisión. Y esto serían las dos líneas, donde lo que haces con FastEye es definir cuáles son tus datos, cuál es tu red pre-entrenada y entrenar encima. Y en pocos segundos consigues una precisión altísima. Bien, esto en cuanto a Computer Vision. Os hemos dado una idea de qué tipos de redes son las apropiadas para resolver estos problemas y cómo podemos utilizar Transfer Learning. Vamos a hablar ahora del procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué tipo de problemas queremos resolver? Pues analizar si los comentarios en mi página web son buenos o malos de los usuarios automáticamente. Queremos poder traducir de un idioma a otro. Queremos generar textos automáticamente con estilo. Un poco pretencioso esto, pero cogemos todas las escrituras de Shakespeare e intentamos escribir un texto con su mismo estilo. Y finalmente, algo que hoy en día es un problema importante, los dos primeros se van haciendo mejor. Fijaos Google cómo traduce ahora comparado con hace 10 años. Resumir un texto que es algo muy complicado. Ya nos costaba en el colegio, pues en general hay que pensar que los problemas son difíciles, porque me nos costaban los que más cuando aprendíamos a leer y a escribir. Vale, aquí tenemos dos desafíos. No solo encontrar qué tipo de red es buena para tratar datos secuenciales, pensad que no podemos meter en una bolsa todas las palabras de una frase porque el orden va a ser importante, ¿no? O sea, que habrá que manejar otro tipo de red. Pero es que además tenemos el problema de representar las palabras. Las imágenes al final son números de 0 a 255 en un grid, pero las palabras, ¿qué son? ¿Son cada una diferente de otra? Hay similitud entre un verbo en pasado y en presente. ¿Cómo embebemos esto en algo que pueda leer una máquina? Entonces, en el siglo XX, aquí soy un poco agresivo, hay cosas muy interesantes que se siguen haciendo hoy de lingüismo computacional que no son deep learning, pero bueno, para poner más el... En el siglo XX se utilizaban conceptos como la bolsa de palabras, junto a todas las palabras de un documento, de un artículo del periódico y veo si me habla de política o de deporte. Entonces, bueno, y la frecuencia acumulada. Si aquí aparece más tal palabra que tal otra, me puedo imaginar que... Sacar conclusiones de esta manera, ¿no? Se utilizaban cosas como la lematización, para ver qué buena película y buenísima película son iguales, un montón de reglas expertas que me quitan sufijos. ¿Qué pasa? Que aquí no hay una noción de similaridad. Buena película, ¿qué tiene que ver con genial película? Bueno, nos vuelve a hacer falta una batería o es una base de datos de sinónimos, por ejemplo, ¿no? ¿Os acordáis antes cuando Pablo decía que en el deep learning ya no hacía falta el maquinito que estaba sacando la feature extraction, sino que con el deep learning pretendemos que lo haga solo por nosotros, ¿vale? Y el orden de las palabras es inutilizado, aunque seguro que había soluciones también buscando arreglar esto, ¿no? Buen guión, mal actor, no tiene nada que ver con buen actor, mal guión, mientras que si lo meto en una cosa de frecuencia de palabras me va a dar similar. Entonces, ¿qué queremos hacer en el siglo XXI? O que es el estado de arte hoy en día de deep learning para natural language processing. Mapear palabras en vectores, es decir, yo tengo un vocabulario entero, elijo una dimensión n, que eso no es muy importante ahora, de manera que cada palabra me la mapea un vector, por ejemplo, de 100 dimensiones, ¿ok? Y mi objetivo es que las palabras similares se mapeen a vectores similares, de manera que bueno y genial, de alguna forma, no sea lo mismo que bueno y perro, ¿no? Vamos a ver un... Vale, entonces, word embeddings, word embeddings son esto, ¿no? Cada palabra me la quiero llevar a un vector. Hay muchas formas de hacerlo. Podemos hacer un one-hot encoding, es decir, cada palabra, yo tengo un vocabulario de dimensión 10.000, pues me monto un espacio vectorial de dimensión 10.000, donde cada palabra tiene un 1 solo en una de las posiciones, ¿verdad? De manera que gato va a ese vector, perro va a ese vector, avión va a otro vector que tiene un 1 en otra posición, la dimensión es grande, estoy en lo rojo, ¿vale? La densidad es sparse, los vectores solo tienen un 1 en una posición, no se aprenden y la similaridad entre gato y perro, que podría ser un cosine similarity, no un producto escalar en el espacio de dimensión 10.000, es cero. Y la similaridad entre gato y silla también es cero. Entonces, ¿qué es mucho mejor que esto? Nos montamos un espacio de dimensión 300, por ejemplo, en verde, y mi objetivo, ahora veremos cómo se hace esto, pero mi objetivo es que gato se mapea una palabra, perro se mapea otra palabra, la densidad de estos vectores va a ser densa, se va a aprender, ahora veremos cómo, le metemos una batería de la Wikipedia, pero ahora entraremos en detalle, y mi objetivo es que la similaridad entre gato y perro, pues me quede 0,8, o entre bueno y genial me quede 0,9, o veríamos, ¿no? El objetivo es que las relaciones semánticas del lenguaje, es decir, qué palabras suelen ir con qué palabras, o qué palabras son intercambiables casi siempre en un texto, se traduzcan en relaciones geométricas en este espacio vectorial, ¿vale? donde hacemos el embedding. Otro, un punto aquí también es que al tener un vector mucho más pequeño, a la hora de usar los algoritmos, va a ser más eficiente, es decir, porque es una bestialidad, si tú multiplicas tu vocabulario por un vector en un 1, en una coordenada por cada palabra de tu vocabulario, puede ser un dataset enorme, entonces este cambio de dimensionalidad, al reducir la dimensionalidad, te ayuda a que tu algoritmo funcione mejor. Bien, ¿cómo mapeamos cada palabra en un vector? Lo primero, es un ejercicio gigante, ¿no? Imaginamos que tenemos 10.000 palabras y que queremos a cada una darles un vector de dimensión 500, ¿verdad? Entonces al final lo que vamos a tener es grabado en oro, una vez que hayamos terminado este ejercicio, que veremos ahora cómo se hace, tendremos grabado en oro nuestra supermatriz, que sería como nuestro diccionario, ¿no? Buscas una palabra y te da un vector. Ya veremos cómo de estático es esto. Tenemos dos opciones, crearlo nosotros, preciso, muchísimo texto, y computación enorme, ¿no? Para entrenar 5 millones de pesos, bien. O heredar uno ya existente. Estos son cosas que en 2013 y 2014, respectivamente Google y Stanford, han hecho dos embeddings en inglés, que podemos utilizar ahora. Es decir, que cada palabra, tú te lo descargas y tienes cada palabra su mapeo a 500 pesos, ¿verdad? Fast Text es muy curioso, es otra alternativa que ha propuesto Facebook, que tiene computación a tope, y es que en vez de preocuparme de palabras, se preocupan de grupos de tres letras. ¿Por qué? Porque como tendemos en las redes sociales a... ¿Cómo es? A cortar, a... Sí, a no escribir correctamente. A no escribir correctamente, ¿no? A cortar. Es que me sé el embedding de la palabra, pero no la palabra. Queremos crear... Queremos hacer enegramas de tres. Hay muchos más grupos de tres letras que de palabras, pero bueno, como ellos tienen computación de sobra, pues han hecho... han ideado otra. Esto como ya es Transfer Learning propiamente, o sea, la idea es que Google entrena durante un mes un modelo y yo ya lo puedo utilizar de nada en adelante, ¿no? Pues vamos a explicar un poquito en detalle, entrar un poquito a lo técnico. Claro, ¿qué significa entender un lenguaje? ¿Qué significa cuando tú en el cole aprendes inglés, porque español sabemos un poco todos, lo que haces es tratar de rellenar la palabra que falta, ¿no? Fui al banco a sacar dinero, o no quiero oír o escuchar tus quejas, ¿no? Ahí vemos que dos palabras son similares porque entran casi siempre en el mismo hueco. Vamos, que entender un lenguaje o entender las relaciones semánticas significa saber colocar la opción correcta en el hueco. Entonces, ¿cómo nos vamos a entrenar este embedding? ¿Cómo lo hizo Google la primera vez? ¿No? Pues cogió un montón de frases de ambientes diferentes, la Wikipedia puede ser un ejemplo, y pretendía hacer lo siguiente. Recordad que lo que queremos es entrenar es esto. Esto es una matriz de pesos, la gigantesca aquella que decíamos, ¿no? Vale, que le pasas un vector de 10.000 y te da otro de 500, que es la representación de la palabra. Esto está inicialmente, son pesos aleatorios. Y el objetivo con esto va a ser que acaben convergiendo a la matriz final que tallaremos ahí en oro. Entonces, lo que le pretendemos decir es, oye, para cada frase me tienes que adivinar la palabra que iría en medio. Es decir, no quiero tus quejas. Pues yo, mi dataset de entrenamiento es facilitarle que la palabra que va ahí es escuchar. Y le doy como este un millón de ejemplos. Si Google, bueno, si Google, si esta red aprende que esa palabra cuadra aquí y otras cuantas y le doy un millón de ejemplos, pues aprenderá en qué lugares tiene sentido o de qué suelen ir acompañadas ciertas palabras cuando son intercambiables. ¿Vale? Este task no me interesa mucho. A mí no me interesa saber cuál es la quinta palabra de una frase, pero indirectamente, o como dicen en inglés, el byproduct de esta red de neural es este embedding fenomenal con el que nos quedamos. ¿Vale? Y hemos conseguido nuestro objetivo de mapear cada palabra a un vector. ¿Vale? ¿Cómo queda esto al final? Esto es una simplificación enorme en dimensión 2, pues las palabras similares nos van a quedar cerquita. ¿Vale? Buena y genial, van a estar cerca. Como y comía también van a estar cerca. Y fijaos que pasan cosas, esto también está simplificado. Por ejemplo, la diferencia entre hombre y mujer, el vector, es el mismo que hay entre rey y reina. Cosa que tiene sentido y la que hay entre hombre y rey es la misma que entre la de mujer y reina. Es decir, estos vectores de dimensión 500 quizás en la dimensión 7 tienen una noción de cuál es el tiempo verbal, en la dimensión 35 han aprendido la noción de género, etc. ¿Ok? Bueno, y finalmente, antes de ya dar paso a Pablo, son estos word embeddings universales. Es decir, si yo me leo la Wikipedia, quizás en la mayoría de los textos que nos encontramos la palabra delfín y la palabra ballena son intercambiables, qué sé yo. Pero si me voy a estudiar la National Geographic, no tiene sentido que ballena y delfín se parezcan 0,97, mientras que sí lo hacen en otro sentido. Bueno, pues es aquí donde viene, similar a lo que decía Pablo, el fine tuning. Si yo tengo un área del conocimiento muy particular, puedo inicializar mi red con los embeddings predeterminados por Word2B y decirle que me acabe de ajustar de acuerdo al task que quiero resolver en la red normal. ¿Vale? Y eso es interesante y es un problema importante también. Teniendo en cuenta que a la hora de resolver un problema de NLP antes que partir de palabras hacer un one-hot encoding o cualquier simplificación donde no hay ninguna relación, es mejor utilizar Word Embeddings, sobre todo si tienes pocos datos. Partiendo de eso, que te los puedes descargar y concluyendo eso, ¿qué redes se pueden utilizar para NLP? ¿Qué tipo de arquitecturas? Hemos visto que en Computer Vision son las convolucionales, pues en NLP prácticamente puedes usar cualquiera. O sea, las redes recurrentes por su propia naturaleza que encuentran dependencias temporales se pueden utilizar y de hecho funcionan bien, pero también se pueden utilizar las propias convolucionales que de hecho en la competición de Kaggle de Quora Competition que es de NLP se ha hecho este tipo de arquitectura y ha obtenido buenos resultados, además de que son un poco más rápidas. Y después el estado del arte es esta nueva capa que se llama Transformer, que lo que utiliza son capas de atención. No voy a entrar en detalle sobre esto, pero esto sería como más el estado del arte el tipo de capas que se utilizan. ¿Qué nos gustaría en NLP que tenemos ya en Computer Vision? Pues nos gustaría tener redes donde solamente añadiendo una última capa para nuestro problema obtuviésemos buenos resultados, no teniendo un embedding para cada palabra, sino ya que pusiésemos un texto o cualquiera que sea nuestro problema, a lo mejor es un texto y no hay una palabra, que directamente para nuestro problema con poco tuneado nos diese buenos resultados. Además que estuviese en varios idiomas y que fuese algo genérico de que para distintos problemas de distinta naturaleza en NLP fuese útil y esto es lo que en los últimos años se ha estado desarrollando, se ha intentado lo que se ha conseguido en Computer Vision se está intentando conseguir en NLP, encontrar una metodología clara de cómo afrontar un problema de NLP. Es decir, pecan de algo los word embeddings que tenemos, les podríamos pedir aún algo más. ¿Qué ocurre con la palabra muñeca si lo pensamos en un word embedding, en un vector? La palabra muñeca en función del contexto tiene diferente significado. En cambio, con esta approach de word embedding va a tener el mismo vector para estos dos. Entonces, esto podría ser una limitación, es una limitación del word embedding. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Ahí están, en esto último, de hecho, esto es de este año o del año pasado, esto es el estado del arte de NLP, han salido nuevos modelos. Estos nuevos modelos encuentran embeddings contextualizados que dependen del contexto en el que se encuentran esas palabras, que serían BERT, hecho por Google, sería ELMO y UNFIT, UNFIT es de los creadores de la librería FastEye. Estos serían tres ejemplos de modelos que han salido hace poco que se están haciendo bastante conocidos y se han demostrado bastante útiles, pero esto sería la idea de tener ya una arquitectura profunda. Tener una arquitectura profunda en vez de tener algo, al final el word embedding es una arquitectura, es una red neuronal de una capa. En este caso son ya modelos complejos como vamos a ver. Primero sería ELMO, ELMO lo que te da es un vector para cada palabra contextualizado y además, como ya he dicho, es una red profunda, por lo tanto, este vector va a tener mucha más información de lo que podría tener un word embedding. Además, ¿cómo se ha entrenado? Se ha entrenado con redes LSTM, que son redes recurrentes, y el TAS es predecir la siguiente palabra, algo análoga, como ha dicho Manuel, del word2vec. Y está diseñado para hacer fine tuning o utilizarlo como feature extractor. Es tal como hemos visto en imágenes, pues o pasar tu texto a un vector y hacer un modelo simple, o incluso reentrenar la red entera. Es algo análogo a lo que hay en Computer Vision. Y hay una API, o sea que no es tan fácil como podría ser en Computer Vision, pero se pueden utilizar y merece la pena el intento, porque si va bien vas a ganar tiempo. Después estaría Bert, que voy a dar una pincelada así por encima para que suene, que se ha entrenado también con datos no etiquetados, si lo pensamos en las imágenes tenemos que tener etiquetado qué objeto hay, en el texto no hace falta, tenemos infinitos textos online en todos los idiomas y se ha entrenado de manera no supervisada. También se puede hacer fine tuning sobre él y prácticamente lo mismo que ocurre con Elmo. Lo único que el objetivo aquí no es tan sencillo como predecir la siguiente palabra. Se ha diseñado un objetivo dentro de lo que es el algoritmo lo que intenta maximizar o minimizar un objetivo más complejo que sería aparte de predecir palabras predecir si una frase sigue a otra. Lo voy a explicar un poco al detalle. De nuestro corpus de textos se eligen dos frases sentence A sentence B y ¿qué es lo que se hace? Se cogen dos palabras lo primero se ve si la siguiente frase si la frase B sigue A de todas maneras que a la hora de construirlo hay veces que cogerás algunas que siguen y otras que no. Hay veces que eso será correcto y hay veces que no. Tienes dos frases y hay veces que cogerás una que sigue a la anterior y otras veces que no. Pues tu algoritmo tendrá que adivinar eso. Tendrás que entender si la frase sigue o no. Y aparte habrá dos palabras de manera aleatoria que se eliminarán y se tendrán que predecir cuáles. A nivel global es un task más difícil que el de Word2B y por lo tanto si es capaz de resolverlo entendemos que va a obtener representaciones para las palabras o para el texto bastante más compleja y que tienen... Y ahora sería con UlmFit. UlmFit es el tercero que he enseñado al principio. Este está desarrollado por Fast.EI y lo que voy a decir de él es que aquí tenéis un poco el código de cómo se utilizaría y básicamente cargas los datos en el formato que lo necesita esta librería, cargas esta red definiendo dónde están los paths y ya puedes entrenar sobre tu problema. Ya puedes entrenarla directamente sobre tu problema. O sea, estamos hablando de que es prácticamente directo. Es directo utilizarla y de hecho Fast.EI, la librería Fast.EI de hecho en el propio paper han obtenido buenos resultados en problemas donde solamente tienen 100 ejemplos etiquetados. O sea, es decir, que tienes una buena representación que ya te vale para un problema con súper pocos datos. Además, Fast.EI está llamada a ser como la nueva Scikit-Learn como es de Machine Learning, pues de Deep Learning. Están haciendo una API súper sencilla y fácil de utilizar que no necesitas realmente entender cómo funciona el detalle BERT. Puedes probarlo, utilizarlo para tu problema y obtener buenos resultados sin llegar a entender al detalle. Y nada, en resumen, básicamente los embeddings y este tipo de arquitecturas lo que intentan es en relación al clásico NLP eliminar estas fases, eliminar estas fases de preprocessing, este trabajo experto y que teniendo suficientes datos poder resolver tu problema. Por lo tanto, se han entrenado redes ya con infinitos datos, de manera no supervisada como os he dicho, y ya tienes las redes para ti, ya tienes tanto los embeddings como las redes. Y por lo tanto, lo único que tendrías que hacer es añadir cuál es tu problema con tus datos y ya utilizar este trabajo que está hecho por otras personas y aplicarlo. Y por lo tanto, esto ya digo, es estado del arte, pero ya se está mostrando, ya se está implementando en la industria de manera real. O sea, que está dando buenos resultados y está siendo útil. Una pequeña comparación que no he dicho antes entre Vertelmo y solamente embeddings, también hay que tener en cuenta que va a ser más lento. Vertelmo, al ser una red más compleja, va a ser algo más pesado y que eso también es algo que hay que tener en cuenta, en cambio los embeddings los puedes descargar y ya sobre eso hacer tu algoritmo. Y así, a nivel cualitativo, por último, Word2Bec es mejor que OneHot Encoding. Te aporta más información y deberías de utilizarlo prácticamente para cualquier problema. Después, están haciendo nuevas arquitecturas ya profundas que intenten conseguir lo que se ha conseguido con Computer Vision, que son Vertelmo, son ejemplos. Están disponibles en distintos lenguajes, ahora mismo también están en español y en otros lenguajes, por si tienes que resolver. Y es algo súper reciente, o sea, esto está en continuo desarrollo, igual que hoy hemos contado esto, a lo mejor sale una nueva arquitectura dentro de dos meses, que es mejor que todas estas. Bien, y como os hemos dicho, bueno, la utilización de esto en el Transfer Learning en general en la empresa es fundamental para no cargar. Nosotros hemos hecho últimamente algún proyecto en el que hemos podido heredar la arquitectura de una red de neural y no estar un mes entrenando una red desde cero. Es útil mucho para eso y también para que esté iniciándose o tenga ganas para empezar con Deep Learning, ya sea para imágenes o para texto, pues es la leche, porque rápidamente te puedes montar una, heredar una red y no montártela de cero si te da pereza, que también es un, es una cosa muy interesante, claro. Aquí os dejamos algunos resources y con el paper también en archive y, bueno, nosotros conocemos algunos, algunos ni los conocemos, pero que tengáis donde ir a mirar y hay un montón de blogs que hablan, os recordamos que esto es de este año, a lo mejor dentro de tres no se escucha hablar más que de uno de ellos porque uno ha triunfado y el otro no, pero son cosas, y lo que ha hecho hincapié Pablo, digamos que ahora estamos en la edad o en la época de oro del Natural Language Processing, lo que se alcanzó con las imágenes que parece que hemos encontrado ya, sabemos ya cómo vemos más o menos los seres humanos, estamos intentando hacer algo similar con el lenguaje. ¿Vale? ¿Y esto es? Esto sería para Computer Vision, que esto es todo de Keras, de hecho Keras es una API estupenda para hacer Transfer Learning, dado que, ya digo, son una línea de código donde hay argumentos que indicas si te quieres quedar con la última capa o no, etc. O sea, es algo que no debe de dar miedo a la parte programática a la hora de utilizarlo realmente. Y esto es todo. Nada, hay más recursos, enviaremos las slides, no sé muy bien dónde todavía, pero lo que haga falta lo haremos, y aquí están nuestros correos, y si alguien tiene cualquier pregunta que dispare. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Vale, una y dos, tres. Tres preguntas, ¿vale? Ahora os llevo el micro. También muy corta. ¿Habéis comentado... Ah, vale, muy corta. ¿Habéis comentado que ULM Fit tiene una versión en castellano? Sí, la tiene, y también BERT, e incluso Fastex. Todas, podemos empezar con... No te diría, no me mojarían todas, pero la mayoría... He estado cotilleando en español. Texto en castellano ya. Vale, sí, genial. Esto de Quevedo. No, yo alguna he mirado que sí lo tiene. Aunque no sea lo mejor por el proveedor principal, pero si te pones a buscar en repositorios, hay alguien que ya ha entrenado ese modelo con el castellano y a lo mejor de alguna página lo puedes encontrar, aunque no sea la principal. Aunque recuerdo que también había uno en que invitaba a que cada uno con su lenguaje se lanzara a hacer el embedding. Claro, esto es para todos y para siempre. La leche. Vale, bueno, mi pregunta es, habéis comentado que se puede utilizar Keras y en pocas líneas lo tenemos hecho, pero, ¿eso significa realmente que sabemos? ¿Cómo podemos tener la seguridad de que sabemos? ¿Tendríamos que bajar a TensorFlow o incluso más? Quiero decir, para trabajar de esto de manera profesional. Bueno, pues yo te diré, por ejemplo, que yo no manejo TensorFlow, he hecho algún tutorial para iniciarme y podría utilizarlo para una red sencilla, pero utilizo Keras por encima y no tengo ningún problema. Yo te diría que no todo el mundo que está usando Machine Learning entiende todos los algoritmos al detalle. Es verdad que conforme más sabes, más vas a hacerlo mejor, pero yo te diría que no es una limitación para nada no saber TensorFlow a la hora de usar esto. Y Keras en particular está fenomenal. Lo ha hecho un tío, lo ha hecho muy bien. Y tiene implementado prácticamente todo lo que tiene TensorFlow. Ahora no sé, hay una versión 2.0 de TensorFlow y no sé cómo va la actualización en Keras, pero bueno. Ah, te obliga, ¿no? Sí. Ya es una parte de TensorFlow, de hecho, Keras, ¿no? Salió tan bien que han dicho para que no no... Claro. Hola, aquí. Estaba conectando todo, parte de lo que habéis contado con la charla que hubo ayer del Chopin, de la generación de música. Allí el otro ponente hablaba de que las notas musicales tenían una función dentro de la partitura, de la melodía. Y aquí con el Word of Médic que habéis contado, y os he hablado un neócito en este caso, no he visto que se aproveche la función de la palabra dentro de la frase, si es verbo, si es tal, los enlaces típicos. No sé si eso se acaba envibiendo en el vector automáticamente y yo me despreocupo o es algo que se podría hacer. Por lo que habéis comentado, parece que se embebe, pero no se sabe cómo, ¿no? ¿Es así? Sí, es una muy buena pregunta y efectivamente se embebe. Y tú ves el vector de similaridad entre los diferentes tiempos verbales de una palabra y es alucinante como son casi el mismo, ¿no? O sea, que no hay que etiquetar nada. No hay que etiquetar nada. Para el Word of Médic, para entrenarlo, basta darle un montón de frases en las que aparece. Vale, entonces, la segunda, bueno, la pregunta que conecta ahora es si eso lo aprende, como las funciones de las notas musicales, los distintos estilos de escritura, por ejemplo, dentro del castellano, el americano, el español, o incluso regiones variadas de España, afectarán entonces a la precisión. Entiendo, porque las funciones pueden ser ligeramente distintas. Dices que si lo entreno con un cierto lenguaje chileno, ¿no? O sería diferente de cómo queda en español. De hecho, empíricamente hay Word of Médic que son mejores que otros. En distintos idiomas hay idiomas más fáciles que otros para este tipo de técnicas que después aplique. Así que sí, cada idioma es en parte un mundo y de hecho hay bastante research en cómo relacionar un idioma con otro, pero hasta ahí no sé. Muchas gracias. No hay tiempo para más preguntas, así que de nuevo, muchísimas gracias. Gracias.